¿Cómo se posiciona el 14 de mayo? Yo no hice ningún tipo de sesión solemne ni acto conmemorativo, más bien participé, sí, en invitado al alcalde de Guayaquil a su sesión solemne, siendo parte del consejo provincial de la provincia del Guayas, participé también de la posesión de la provincia del Guayas. En la noche voy a trabajar con los funcionarios que yo tenía planificado que iban a ser parte de mi administración. ¿Y por qué digo los que tenía en mente? Porque después del atentado obviamente muchos, más del 80%, decidieron hacerse a un lado por el nivel de riesgo. Teníamos planificado desde el 15 recorrer a primera hora por los medios para constatar en las condiciones en las que yo el 14, porque fui en la mañana, había visto el municipio. Había visto un municipio que salieron casi como corriendo el día viernes aparentemente. Papeles por el piso, mucho desorden. Entonces quería dejarlo eso reflejado con el acompañamiento de los medios. Vamos ahí a las 7 y media de la mañana aproximadamente. Recorro, enseño las condiciones en las instalaciones, doy fuertes declaraciones en donde digo aquí tenemos que revisar todo, todo desde la parte administrativa, porque no tuvimos un proceso de transición. Esto lo que era el día siguiente, el 15, el lunes, era nuestra primera sesión de consejo donde se instala lo que sería la vicealcaldesa con el secretario de consejo cantonal. Entonces, ahí sufrí el atentado. Estaba convocado a las 11 de la mañana y llegando ya al punto a escasos 200 metros, 200, 300 metros aproximadamente, empieza el ataque por parte de tres vehículos contra los dos en el que venía yo con el carro de seguridad que me venía acompañando. Logran neutralizar al carro de seguridad y en esa especie de persecución, yo, bueno, adentro íbamos el chofer, el policía, que le alcanza una bala en la cabeza y los que íbamos adentro, mis acompañantes, veníamos obviamente gritando desesperados al chofer que acelere, a la persona que venía al lado mío, gritaba, me dieron, me voy a morir. Nos estrellamos contra un camión y para el estrellito que tuvimos ya alcanzo a abrir la puerta y en eso que abro la puerta todavía seguía escuchando balas. No sé si eran las balas todavía contra el carro porque eso no puedo identificarlo, puede ser que hayan sido ya para la evasión, pero todavía habían detonaciones. Entonces abro y salgo a correr y ahí me logro esconder en una casa, en esa casa, me acuerdo que me escondía en una esquina, en un baño tipo letrina, agachado. No sé por qué mi cabeza estaba pensando y decía, tengo dos minutos de vida. Aproveché a llamar a mi esposa, a mi padre, a buscar que se ponga en buen resguardo y de ahí me acerco a la ventana y cuando me acerco a la ventana veo un contingente de vehículos que estaban rondando. Me escondo nuevamente. Tenía la persona que me decía que salga por otro lado, también con miedo de que le vayan a matar, hasta que me vuelvo en la segunda ocasión a asomar a la ventana y en la segunda ocasión ya logro identificar que era un equipo, una unidad táctica de la Policía Nacional. Y la persona que me estaba acompañando abre la puerta, ingresan, nos rescatan o nos sacan del lugar y nos ponen en recuerdo en un cuartel policial. Nos curan, me trasladan después de la curación al domicilio y en el domicilio nos quedamos solos. Ya no tenían, porque los dos policías que me acompañaban los habían asesinado. Entonces ya no tenía el acompañamiento porque la policía que nos dejó y se retiraron. Ahí yo hablando con la familia le dije tenemos que irnos. O sea, aquí a nosotros no es que a mí me intentaron asustar. O sea, aquí venían era matar y si yo seguía ahí con mi familia los estaba exponiendo. Entonces me agarré, nos fuimos clandestinamente escondidos. Nos dejaron en el aeropuerto, buscamos hasta encontrar un vuelo que los saque del país y poderlos poner a buen resguardo. Luego de eso ya continuó la administración. Ellos se quedaron fuera del país. Yo retorné con las garantías y bajo el esquema que tengo en estos momentos de seguridad. Y así me ha tocado tener que administrar la ciudad por ya casi nueve, diez meses que tenemos de administración. Ese día cuando me llevan a mí lo primero que yo preguntaba es si valía la pena, ¿no? Pero creo que esto puede llegar a valer la pena si logramos el objetivo de empezar a mejorar las condiciones de una ciudad que lo necesita. Sí, sí es un poco frustrante, pero creo que el vencer el miedo día a día es lo que realmente me ayuda a estar convencido que puedo y debo continuar con esto que es un compromiso y que por lo menos mi gran objetivo es dejar esto encaminado. Encaminado a este proyecto que ya Durán no esté abandonado como estuvo por tantos años. Después de lo ocurrido el 15 de mayo, todo lo planificado nos ha tocado irnos reinventando en la administración pública. Grandes desafíos. Yo sabía que no iba a ser fácil. Yo sabía que la situación de Durán era compleja, no a este nivel. Yo sabía que probablemente, y lo decía en campaña, me va a tocar administrar una ciudad en crisis. Y al buen administrador se lo mide en tiempos de crisis. Pero aquí ya no es solamente crisis, sino crisis con un factor adicional, guerra. ¿Por qué? Porque la violencia, la delincuencia realmente ha complicado mucho la situación desde la administración. Entonces, ¿cómo me siento desde la parte administrativa? Contento porque hemos tenido muchos avances a pesar de las adversidades. Frustrado porque quisiera hacer muchísimo más y se necesita mucho más. En la parte anímica, ¿cómo me siento? Bueno, es difícil la pregunta porque mi familia no la tengo aquí. Después de eso, el esquema de seguridad bastante complejo. No puedo, y lo decía, hay ocasiones en las que no puedo dormir más de dos noches en un mismo lugar, por seguridad. Me ha tocado trabajar de forma telemática con mis mismos directores. Eso genera un poco de frustración. ¿Por qué? Porque quisieras, no hay nada mejor que la presencialidad, ¿no? A pesar de eso, estoy en el territorio. ¿Cómo me siento yo de ser de las ciudades más peligrosas del mundo, dada la tasa per cápita que tenemos por habitante? Porque es como se mide, ¿no? En las condiciones en las que vive la ciudad son las mismas condiciones en las que vive también el alcalde. Y en las condiciones en las que me toca trabajar, y en las condiciones en las que me toca hacer incluso hasta territorio. Al principio le decía, administrar una ciudad no solamente con crisis, sino con guerra. Por ejemplo, para hacer un despliegue yo no puedo avisar con anticipación que voy a hacer una visita. Tengo que llegar imprevisto, tengo que llegar dos minutos, cinco minutos, y tengo que retirarme inmediatamente. Y no por mi seguridad. Por mi seguridad, la de mi equipo, la del esquema de seguridad que tengo de las policías que me acompañan, y la del entorno, la de la ciudadanía. Si el mismo ataque que yo tuve el 15 de mayo, tuve una víctima colateral. Entonces, esas son las condiciones en las que nos ha tocado a nosotros administrar, difíciles. Pero tenemos que hacerlo. O sea, la ciudad no puede estar abandonada. Sé que hay muchos desafíos. Vamos paso a paso venciendo el miedo. Es lo que nos toca ir trabajando también con corresponsabilidad, también con gobierno nacional, gobiernos provinciales y la misma ciudadanía. En cuanto a proyección, yo ahorita estoy más bien concentrado. Créanme que donde más me quita el sueño es en el día a día. El día a día, resolver todos los días son atípicos. Todos los días. No hay un día que se parezca al otro, ya sean por las amenazas, ya sean por las decisiones, ya sean por los juicios, ya sea por cualquier cosa que esté en torno al municipio. Todos los días son diferentes.